Hasta luego, muchas gracias. Y nos vamos a África porque Alejandra Locau nos trae toda la información sobre lo que está sucediendo en Níger. La pregunta es, ¿intervención militar? ¿Qué tal, Ale? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que en estos momentos se vive una gran tensión en África producto de esta posible intervención militar en Níger. Lo que sucedió es que anoche se venció el plazo dado por la CDA o esta Organización de Países de África Occidental, respaldada por potencias como Francia y Estados Unidos, para la restitución del presidente derrocado, hablamos de Mohamed Basun, que fue derrocado por un golpe de Estado el día, bueno, hace el 27 de julio, hace aproximadamente 10 días. ¿Se vencía el plazo? ¿Y qué significaba que venciera este plazo? Bueno, una posible intervención militar, porque la CDA lo que dijo era que planeaba el uso de la fuerza en el caso de que este ultimátum no respondiera a favor de la restitución de Basun. Circuló justamente en los últimos días esta versión de que los países de África Occidental, algunos en realidad, iban a intervenir militarmente con la dirección militar de Nigeria, pero Nigeria justamente el día sábado sufrió un duro revés en su gobierno porque el Senado rechazó el pedido del presidente para intervenir militarmente en su vecino, en Níger, y a partir de ese momento creó mucha confusión si se iba a producir la intervención o no. Ahí veíamos recién las imágenes de lo que fue, ahí vemos, un acto que se produjo ayer, ahí vemos al presidente nuevo, al presidente Chiani, el general Chiani, que es el gobierno que acaba de asumir, el gobierno del golpe de Estado, mirá la cantidad de gente que lo respalda. Tiene mucho apoyo popular, hablamos de 30.000 personas en un estadio... Denia May, en donde se pudo ver ese apoyo popular con el que cuenta el nuevo presidente, y con el que no cuenta en realidad el presidente derrocado. Y vamos a ver lo que decía el general Chiani justamente anoche cuando se vencía este plazo y se esperaba la intervención militar por parte de algunos países de África Occidental. Mirá lo que dice, la planificación de esta guerra se ha llevado a cabo, se inició un despliegue de fuerzas en dos países de África Central, sin especificar cuáles son. Cualquier Estado desde el que se dirija una acción militar contra el Níger será considerado como co-beligerante, o sea, están preparados para resistir una intervención militar que puede ser inminente. Y por último, vamos a ver cuáles son las alianzas, los apoyos con los que cuenta Níger y cuáles podrían participar en esta invasión. ¿Y dónde está ubicado geográficamente? Porque mucho tiene que ver, ¿no? En función de eso, los respaldos. Exactamente, por lo que significa las amenazas militares en la frontera. Acá tenemos Níger, en verde apoyan una invasión a Níger. Níger, y acá tenemos justamente Benin y Costa de Marfil y Senegal. Estos son los países que apoyan la intervención militar, no son todos los miembros de esta organización CDAO. Apoyan a Níger, Mali y Burkina Faso y también Guinea, que hace poco sufrieron golpes de Estado, también en contra de Francia, en contra de la intervención francesa y en contra de los gobiernos respaldados por Francia. Y por último, bueno, tenemos el resto de la CDAO, son países que no han planteado ninguna postura específica respecto de una posible intervención. Y países como Argelia, que dijeron que rechazaban una intervención militar en Níger porque podía provocar una guerra en todo el continente. Y de hecho, las autoridades de Níger lo que plantearon justamente es que podría ser un desastre si finalmente Francia y Estados Unidos, junto a los países que vemos en verde, centralmente Nigeria, invaden Níger para restituir al gobierno. Así que vivimos horas decisivas que puede provocar, la verdad, un cambio en el contexto regional africano que ya muy duras situaciones vienen pasando en los últimos años producto del terrorismo. Muchísimas gracias, Ale. Gracias.